Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya estoy por aquí otro día más. Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente, pero creo que os va a gustar. ¿Y qué vamos a ver en este vídeo? Pues os voy a poner el catálogo de Aldi, porque muchas veces me preguntáis las ofertas y demás. Así que he decidido haceros un vídeo con las diferentes ofertas que tenemos del 18 de mayo hasta el 24 de mayo, ¿vale? Si veo que os guste de más, pues seguiremos haciendo vídeos así. ¿Qué vamos a ver en este catálogo? Pues vamos a tener ofertas de alimentación, de homenaje, ropa, también tenemos cositas para el baño, un poquito de todo, ¿vale? Y lo vamos a ir comentando. Así que, ¡comenzamos! Vale, pues en primera página tenemos unas cuantas ofertitas destacadas que vamos a ver más adelante, como por ejemplo los arándanos, que están con un 40% de descuento y salen a 2,99. También tenemos la pera bicolor a 2,49. La uva extra crujiente a 1,19. Tenemos también pimiento verde dulce a 1,45 y la piña a 0,95. Así que, ¡espectacular! Seguimos con las hamburguesas de salmón y merluza a 1,59, hamburguesa de cerdo ibérico 2,49, unos medallones de conejo por 4,40 y después tenemos hojaldres relleno de queso fresco y olivas por 0,59 y panecillo redondo de Viena. Tenemos 5 por 1€ y el panecillo nos sale a 0,20. Vamos a empezar con las ofertitas para la barbacoa y tenemos longaniza fresca de cerdo. La bandeja sale a 2,99 y un mix para barbacoa por 2,49. Seguimos con el surtido de carnes y tenemos longaniza blanca a 1,65, costilla de cerdo adobada 5,94, chorizo oreado 2,59, pinchos de pollo 3,32 y un poquito más abajo longaniza de pollo 1,99, chuletas de cordero mixta 6,98, hamburguesas de vacuno eco a 2,99. Y pasamos a los listos para comer, para que no tengáis que cocinar. Y aquí tenemos un sándwich to go surtido, que pueden ser de varios sabores, 1,59, hummus a 0,99 y pastel de atún por 2,69. Vamos con unos entrantes como por ejemplo mejillones en salsa de tomate por 3,40 o una ensalada oriental por 1,19. En los principales tenemos tortilla de patata fresca con cebolla por 2,29, macarrones boloñesa por 2,79 o unos platos preparados por 2,49. Y no os olvidéis de los complementos como por ejemplo bacalao desmigao desalao por 3,99, sucedáneo de angula por 1,69 o surimi por 1,49. Y seguimos con unas ofertas que están súper de rebajitas como por ejemplo el atún en aceite de girasol por 1,49, tagliatelle al huevo por 0,99, unas patatas fritas por 1,49 y crema hidratante Nivea por 1,88. También tenemos sándwich sabor nata por 0,99, palmeritas de cacao por 1,49, natillas de vainilla 0,69, yogur estilo griego con mango 1,15 o los actimel 2,89. También tenéis bebida refrescante 1,50 euro, té 0 por 0,69 y ginebra 5,99. Y ahora ya pasamos a lo mejor de nuestra tierra, tenemos las cerezas a 2,79, tomate 1,49, portobelo 0,99 y las naranjas 1,45, todo esto origen nacional. Por aquí tengo una cabecita de lomo de cerdo por 3,89, chuletas de pavo adobadas al ajillo 2,79, unas hamburguesas de cerdo ibérico por 2,49 y unos mejillones gallegos pasteurizado por 3,19. Seguimos con una barbacoa de carbón con ventilación activa, que esto tiene que quedar la carne de lujo, 49,99, una nevera eléctrica por 54,99, esta para la playita también va de lujo, una sillita plegable por 21,99 y molinillo de viento 4,99. Vámonos de camping con estas tiendas de campaña por 39,99 que son impermeables y ligeras, también tenemos un soplete culinario por 14,99, una lona protectora por 11,99 y no os olvidéis si vais a la playa de poneros protector. Así que tenemos por aquí una gama de ellos, ultra fluido solar de 50 por 5,99, lo tenemos también en bruma solar por 4,99 y también otro más chiquitito, fluido facial 5,99. Ahora con esta calor nada mejor que el dispensador de agua 54,99 con una capacidad de 7 litros, tenemos también una máquina para hacer pizza por 39,99, ensaladera o cuencos por 4,99, diferentes colores y las bandejas para pizza y soporte 11,99, esto me lo habéis visto a mí en alguna ocasión y va de fábula. Mirad que cacerolas tenemos aquí para la cocina de aluminio con diferentes tamaños de 18 centímetros por 15,99, la de 28 por 29,99, la de 24 por 23,99 y la de 20 por 17,99. También tenemos por abajo unas plantitas, por ejemplo la orquídea, por ejemplo la orquídea 8,99, planta de terrazo jardín 14,99 y una petunia por 1,99. Y pasamos ya a lo que es la ropita y tenemos cazadora vaquera por 12,99 en dos colores y también una blazer para mujer 12,99, vestido estampado floral en diferentes colores 9,99, pantalón a rayas 12,99 y camiseta marítima por 4,99. Vamos a animarnos que viene el veranito. También tenemos ropa para chico y nos salen unas camisetas de manga corta 7,99, pantalón vaquero 12,99, al lado tenemos camiseta de manga corta con mensaje 5,99 y las bermudas 9,99. Un poquito más abajo también tenemos bermudas vaqueras color 8,99, bermudas normales 8,99 y unas sandalias flexibles por 14,99. Y empezamos también con las cositas para el hogar y aquí me sale un arcón de almacenaje 19,99 para guardar cositas y una mesa de diseño que parece ser que podemos ponerlo en diferentes alturas, hay dos tamaños y sale por 29,99. Seguimos con las cositas para el hogar y tenemos aquí taburete nórdico por 25,99, hay dos diseños diferentes y después caja de almacenaje por 11,99, también parece que en varios colores. Después tenemos para vestir nuestras camas funda de edredón satén 24,99, funda de edredón también satén, esta es más grande 39,99, sábana bajera 15,99, después la de tamaño de 90 por 200 11,99. También tenemos por aquí un pack de 2 fundas almohadas satén 7,99 y almohada de verano por 12,99. En la siguiente página tenemos cortinas de ducha, diferentes estampados 6,99 y alfombra tejida a mano 9,99 y después tenemos pack de 2 toallas de mano 5,99 diferentes colores y toalla de baño por 7,99. Ahora nos vamos a los cestitos plegables para la ropa, mirad que chulos, también parece que hay 3 diferentes por 14,99, cesta para la colada que tenemos dos diseños aquí 3,99, un pack de 10 o 12 perchas 4,99, funda para la tabla de planchar por 3,99, también veo que hay diferentes diseños y tenemos también una funda para la tabla de planchar premium por 12,99 y para finalizar zapatero colgador de puerta 16,99. También tenemos un tendedero compacto por 4,99, bolsitas para la lavadora que me lo decís muchísimas veces donde comprar, pues aquí las tenéis por 2,99 y hay diferentes, veo aquí, bolsa para ropa sucia, red para lavar los zapatos, para lavar la ropa interior, ya veis que tenéis un montón. Después también tenemos pack de 10, pinzas para la ropa 2,49, un cepillo de dientes recargable 19,99, los recambios por 15,99 y ahora sí, para finalizar, nos hacen un spoiler desde el día lunes 23. Tenemos las chips por 1,79, son de alcachofa, unos pretzels por 1,69, pan de cristal 99, almendras repelada cruda 3,99, masa de pizza eco 1,59, hummus ecológico 1,99 y pasta fresca ecológica rellena por 2,49. Pues nada, hasta aquí el catálogo de Aldi, ¿qué me decís? ¿Qué os ha parecido? Yo creo que tiene cositas muy interesantes, ahora que empieza ya la calor, el buen tiempo, luego todas las cositas que nos ponen de baño, estas bolsitas que son para la lavadora y demás que muchas veces me preguntáis dónde conseguirlas y todas las ofertitas que hay en alimentación. Así que no os podéis perder ninguna, que me trabo. Pues nada, que eso, que espero que os haya gustado, que os leo por abajo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!